¿Qué tal amigos de Grupo en Tiempo Comunicaciones? Bueno, si estuvieron enterados por redes sociales que algunos regidores tuvieron un accidente en la carretera anoche ya que supuestamente habían ido a una reunión a Puebla pero la Cíndico Municipal nos dice que no convocaron a todos y que solamente fue el grupo del G8 como se le conoce los que están en contra del presidente municipal Vamos a escuchar No tuvimos todo el cabildo una reunión Yo estoy enterada que nada más fueron algunos regidores pero no, no, no estuvo convocado el cabildo ¿Usted no acudió? No, no acudí, así que no podría informarles porque no nos pude ir En este sentido, ¿cómo van las situaciones dentro del cabildo? Dado a estas situaciones de que se pide la entrega y recepción de las áreas y se señala que será hasta la auditoría ¿Tiene usted conocimiento de esto? Sí, el presidente en el mismo cabildo dijo que se iban a hacer esos cambios hasta que se auditara cada una de las áreas para que las entregas no fueran riesgosas Esa fue la indicación del presidente y se supone que se debe hacer Hubo oposición de algunos para que se hiciera esta auditoría pero la auditoría es algo inminente y es algo que se tiene que realizar Es una instrucción del presidente ¿Entonces no habrá cambios o sí ellos pueden exigir que se hagan cambios en las comisiones? Los cambios deben esperar a que se termine la auditoría ¿Tiene contemplada cuánto dilatará esta auditoría? Yo creo que eso más bien depende de lo que se vaya encontrando No hay un término fijo, se va a hacer lo más pronto posible, obviamente Y el presidente ya nos dirá cuándo iniciará esto, pero eso no tarda en el inicio ¿Esto no afecta los servicios que ofrece el ayuntamiento? No, no debe ser así Ellos van a estar revisando, sin embargo la operatividad debe continuar y debemos regular por qué hacer ¿Qué pasa con las modificaciones que se llevaron en el último cabildo? ¿Se quedan detenidas o se ejecuta? Las modificaciones deben quedarse detenidas Como pudimos escuchar, no todos fueron convocados Solamente un grupo de personas fueron las que asistieron a esta reunión en Puebla Nos dicen que hoy también estarán regresando a Puebla a seguir con esta reunión Mientras tanto, el presidente Felipe Pajanes se encuentra en Tehuacán Haciendo auditorías a cada una de las regidurías Para el Tiempo Comunicaciones, Rodrigo Bustillo